¿Cuáles son las mejores estrategias de la vida? Yo ya sé que tengo que hacer ejercicio, yo ya sé que tengo que salir a la montaña, yo ya sé que la naturaleza es buena, yo ya sé que tengo que tomar el aire, pero no lo hago. Entonces ahí hay creencias y hábitos mentales que no me lo permiten. Bien, entonces tengo que empezar a armar nuevos hábitos, nuevas creencias, empezando precisamente por darme cuenta. Date cuenta que hay gente que no se da cuenta, lo pasa mal, sufre, engorda, pero lo considera no natural, normal. Entonces no, lo primero, darse cuenta. El segundo, darse cuenta de qué me impide hacer lo que debería hacer. Y a partir de ahí hábitos, hábitos y hábitos que significa cambio de conducta, cambio de conducta y perseverancia, 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 perseverancia.